la cámara buenas noches a todos en este momento me estoy estudiando de viernes de plaza fui muy feliz la gente me ha aceptado por favor síganme recordando y también les digo que general está súper súper agradecida no es tan fácil arremedar a las damas hago mi lucha y aquí estoy un aplauso para todo el mundo gracias muy amable gracias gracias a las españas y muy bien perfecto buenas noches que bellas gracias gracias me tengo que ir me están llamando venga usted aquí y abrázeme por favor lo estoy respetando gracias no puedo no puedo gracias gracias muy amable voy a subir un poquito voy a subir para allá voy a subir y vamos la cámara la cámara me tengo que ir, pero ya estoy bailando, no me van a olvidar, estoy lista no hay problema, gracias, abrazo, gracias, tengo que bailar, sí, tengo que bailarla ya me voy querida, me tengo que ir, gracias es que no he comido todo el día y ahorita me están invitando a aprovechar gracias por hacerme feliz, un poquito famosa, un poquito, me tengo que ir, gracias, gracias 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 gracias